Yo quiero volver un poco al tema de Gallardo. Es tan sapiente, tiene mucha suerte. No sé, te pregunto, por ejemplo, ¿qué opinás de lo que dijo el presidente de la República que Gallardo era un técnico culón? Y yo le diría a Mauricio, que es amigo, ¿no? Yo le diría a Mauricio que vaya y le toque un poquito el culo a Gallardo a ver si nos saca a los argentinos de este quilombo. Buena respuesta.